Arcatropolis 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 Hey que tal mi gente aquí es Jacob En un nuevo episodio de Arcatropolis Estoy aqui en modo imperial así, virando hacia el horizonte Genial, puedo traspasar mi cuerpo o no puedo traspasar el cristal y bueno, hoy tengo una misión muy sencilla muy particular a ver este desde hace rato tengo como ganas de optimizar un proceso ya va, primero que nada voy a visitar a mi pana Eddy aqui tengo que poner otro tropecito de madera, no se si completar esto aqui es como como puedo parquear los carros no se, los dinosaurios pues a ver, a ver, a ver voy a pasar esto por aqui todas y todas aunque este lo voy a utilizar rapidito a ver, el proceso que quiero automatizar es es ir a buscar metal porque ya con Carey se me esta haciendo complicado osea, es muy tedioso tardo mucho y si, esta cool y con el pero tardo mucho entonces se me ocurrió hacer otra manera no puedo ir con con Petare pero puedo ir con el y para ello voy a necesitar a ver, a ver si consigo aqui no hay aqui mmmm voy a necesitar crear un puente porque? porque nada es en la de ella entonces voy a hacerme un puentecito en las orillas de lo que creo que es la casa de Arquímedes pero no estoy tan seguro de eso entonces vamos vamos a por ello directamente osea no quedo para el tiempo porque de eso se trata la vida el tiempo vale mucho el tiempo es horrible y como dice un gran rapero cuando no tengo tiempo lo necesito voy a terminar ya la casa en estos todos yo creo que esto también es erotificante para mi a ver, a ver, a ver nada mas me quedaría ese pedacito yo creo que yo oficialmente ay dios mio ay dios mio ahi te la pongo mal porque mi suerte listo oficialmente mi casa esta toda de cristal increíble hasta barandillas metálicas puse para que se viera lindo y hermullo ajá que tengo ganas de como poner una cerca ehh para que me frotaran los dinosaurios pues no se como lo voy a hacer ok vamonos con hay mas un nivel hay panas eddy que van a ver esta cuchitura vamos a ponerle peso miren esta cuchitura miren esta cuchitura miren esta cuchitura Tengo esa vista ahí, bueno O sea que sí sería una locura A ver, miren, aquí me voy a hacer el puente Hasta allá Espero que me den los materiales Si no, bueno, se hacen más materiales rapidito Porque realmente quiero optimizar ese tiempo O sea, yo tardo, no sé, unos Cinco o diez minutos En subir y bajar Y casi nunca puedo tramitar los materiales completos Por cajón Este, por un tema de ¿Cómo se dice esto? Ay, carajo Uy, pensé que las había dejado Por un tema de De tiempo, realmente no me da No me da Entonces dije, coño, si necesito metal Hasta decir basta, esto va a ser una ladilla Vamos a ver si esto sale bien Esto no puede ir en el medio No creo A ver Ah, mira, sí Ah, mira, aquí no puedo poner ¿Por qué? Ya, ya, ya Necesito un Un soporte de base cercano Interesante Ah, amigo mío No sabía eso A ver Y vamos a poner la barandilla Una vez A ver cómo queda A ver si se ve bien Pues O sea, la idea es que esto tenga sentido Ah, mira No sé si puedo poner la barandilla aquí O sea que si yo hago esto A ver Bueno Bueno, sí pasa O sea Por lo menos sí va a pasar Pero vamos a buscar la parte de Ay, amigo mío Pensé que eso iba a poder hacer de otra manera Bueno, no importa Ahora no sé si Carey pueda pasar por este pedacito de aquí Mmm, hay que ver, hay que ver Hay que ver si realmente se da Pero bueno Intentar tocarnos entrar pues Y la verdad que Me hace como un pelín Poder hacer esta construcción de esta De este tipo A ver Mira, pelea aquí Impresionante My name is King gana Pues gane yo A ver Esta no sé cómo hacerlo Entonces Vamos a ver si esto es resuelto Vamos a ver Me tengo fe Aquí no he ponido esto Una cerca No sé qué Esto Ay, ya va No sé y el otro problema es que no hay nada me acabé de presentar que no sabía que los techos tenían un limón entonces me va a tocar que poner que si una rampita de este lado para que todo tenga como que más sentido ay dios mio, las cosas que me tocan a ver que por lo menos siga el camino, sabe en los videos, pero bueno ay dios mio ay dios mio y hay que reír otra rampa pero por lo menos estamos a ver a ver a ver no 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 se si de aquí que le puedo hacer algo acá que siento que voy a medir mal pero vamos a ver si no, bueno, lo dejaré así tal cual vamos a ver, vamos a ver agarrar esto y agarrar esto también y agarrar esto y agarrar esto y agarrar esto bueno no, esto si me sirvió a ver si queda bien creo que sería creo que sería aquí creo creo miren no esta recto del todo pero me vale realmente me vale muchísimo a ver si yo pongo aquí la rampita y es donde tengo que ponerlo porque deja también quiero que se vea bonito y 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 imagínense venir de allá bien lejos y simplemente agarrar, minar y venir para caer rapidito ¡Qué lindo está ahí! ¡Qué lindo está ahí! al fin se dice que se termina el puente el puente hacia la mina porque prácticamente ya esta en la montaña de metal, ay que feliz dia tengo, bueno muchas gracias por aguantarme viendo este episodio literalmente que estoy continuando en el puente, este como les dije pues esto es para optimizar tiempo, el graplo es otro trabajo mucho mas rápido y sencillo porque a partir de ahora se vienen demasiadas cosas como tal, entonces vamos a trabajar en pro eso, un beso, ahora si nos vemos en el próximo episodio, bye